Hoy vamos a hacer un Get Ready With Me con mi mami Voy a explicar a mi mamá mi rutina de maquillaje paso a paso con mis productos favoritos de Tarte Mariko Jack Juicy Glow Esta base está maravillosa pero oye Vamos a poner un poquito Y vamos a usar el Sculpt Tape Uno, dos, tres Ay, yo quiero así Así te parece que está bien El Glow Tape sobre el huesito El Shape Tape Radiant Es un poquito más cremoso Y es Lightweight El tono 205 El tono 20S Oh Que no tiene el lente Mirártelo todo Uy, cirugía Sonia & Clay 12 Hours A mí me gusta como Heidi Me gustó Mira, Tarte tiene que es de hace mucho tiempo Esto, esto es de mis cosas preferidas Y Camila se lo llevó Mira el blush Mira que lindo Los labios Los No Pero ya ¿Esta me la vas a dejar? ¿En serio? Si no consigo otra Bueno ya Estos son los Maracuya Juicy Lip Liner Maracuya Juicy Lip En el shade Raspberry Mamá, que haces bellísima Me encanta Ay, no Hemos terminado ¿Puesta tu look, mamá? Oh, my God Este fue el Get Ready With Me con Mami Te amo Love you Love you